¡Suscríbete! Y que no vuelve a sonar como futurible para el Barça De estos fichajes puente aéreo de jugadores Que si bien no diré que han fracasado en el Madrid Porque no diría que Marco Asensio ha fracasado Tampoco podemos decir que realmente ha mega triunfado O sea, ha hecho, para mí, desde el punto de vista Desde un aficionado de fuera del Barça El rol de Marco Asensio, que creo que ha estado 7 años en el Madrid Ha ganado un montón de títulos con el Madrid importantes Pero su incidencia en el que el Madrid hubiese ganado Esos títulos o no, bueno, es relativa Es decir, yo no creo que el Madrid hubiese dejado de ganar Porque Marco Asensio no hubiese estado en el Madrid todos estos años O sea, un poco para que entendáis un poco Desde dónde vengo, porque si no luego vendrá el típico ¿Qué dices, Marco Asensio? Es buenísimo Bueno, vamos a hablar de esto y de la posibilidad Y de si es buena noticia, mala noticia Si es buena idea, mala idea Que el Barça contemple el fichaje de Marco Asensio Con la carta de libertad Para los próximos años, teniendo en cuenta El rendimiento que ha tenido el Real Madrid Y teniendo en cuenta también las perspectivas y visión Que había con respecto a este jugador Cuando lo fichó el Real Madrid Y lo dejó escapar el Barça El señor Bartomeu Que prefería atraer a jugadores como Mateus Fernández Por 5, 6, 7, 8, 10 millones En lugar de fichar a un tío que todo el mundo tenía clarísimo Que Marco Asensio era un jugador de mucha calidad Y que valía solo 4 millones de euros Y el señor Bartomeu decidió otra cosa ¿Por qué? Hombre, si quieres tirar de malvado, de maldad Que yo aquí tiraría de maldad sin ningún problema No me cuesta, de hecho, tirar de maldad ni medio segundo Porque seguramente las comisiones que iba a cobrar Por otro lugar en Panamá O en otros países, paraísos fiscales Cuando son fichajes de fuera de España Pues evidentemente Camuflar esas comisiones Me parece que es más sencillo Que cuando el fichaje se hace Dentro de nuestras fronteras Pero, qué sé yo Igual yo estoy mal de la cabeza Y soy muy mal pensado Pero es lo que pienso O sea, no me cuesta nada ir a este territorio ¿Sabes? O sea, mi cerebro Que pienso que es bastante racional Aunque no es el más racional del mundo Y además, muchas veces es pasional Y también piensa lo que le conviene En muchas ocasiones En este caso ¿Qué queréis que os diga? Va al barrio de la maldad Con una facilidad En el caso Marco Asensio Y en el caso No fichar a un tío por 4 millones Que apunta a la hostia Y empezarte a traer A ver, señor Random Sin Tom Nisson Que han acabado todos Como el Rosario de la Aurora Pues, ¿qué quieres que te diga? Si no suela a Tejemaneje Puede sonar simplemente a incompetencia Como digo con el VAR Pero claro Es tanta la incompetencia Sabiendo el incentivo que hay detrás Que claro Pensar mal, repito Es bastante fácil Me es más fácil que con el arbitraje Bueno Dicho esto Vamos a hablar de este tema Pero antes, como siempre te recuerdo Que te puedes suscribir aquí Al canal del SpiderCule Para apoyarlo Es una comunidad ya De 160 y pico mil Chaladetes Que lo están apoyando Dios sabrá por qué Y también Que tenemos dos canales más En esta familia Del multiverso Como le llamáis vosotros Por referencia evidentemente A las películas de Spiderman En el multiverso está Historias de Venom Que como no No podíamos salirnos De los nombres de Marvel Porque tenemos tanta creatividad Que al final Nos hemos agarrado a Marvel Como unas garrapatas Y también podéis suscribiros Al canal del Spider Desactado Que está a punto de llegar A los 10.000 suscriptores Hijos de puta Bueno Así que podéis ir a visitar Todo está en la descripción Y también os recuerdo Que en la misma descripción También tenéis El cómic del Spider Volumen 3 La Chavineta Fantástica Se titula Y la portada No Señores La portada No tiene los colores del español Tiene los colores del albiceleste Porque aprovechamos Para tirarle un homenaje A Messi A nuestro Messi Que es patrimonio del Barça Y ganó el Mundial Sí, no está en el Barça Pero es patrimonio del Barça Es patrimonio del Barça A ver si nos enteramos Ya una puta vez No es la camiseta Del Spider Cornelia Lo que está en la portada Es la albiceleste Che, pibe La concha de la lora Bueno Vamos a ¿De qué estábamos hablando? Ah, de Marco Asensio Vamos a hablar de Marco Asensio Mira, Marco Asensio Era un jugador Que en su momento Cuando lo ficha el Real Madrid Nos dicen Que es por 4 millones Y vemos sus primeras actuaciones No damos crédito O sea, pensamos Realmente pensamos Que somos gilipollas Es así simple Porque el jugador Quería venir al Barcelona Si tengo entendido bien El jugador Quería venir al Barcelona Le hacía ilusión Venir al Barcelona Creo que es seguidor Desde chico Del Barcelona Creo Pero claro El Barça no quiere pagar 4 Y el Madrid paga 5 Creo Y se va Al Real Madrid Y evidentemente El Madrid Fichó una ganga Es como Fichar a Pedri O sea, Asensio Es un Pedri Aunque Pedri Es más titular Que Asensio Pero Asensio Es una de estas gangas Que fichas Jugador que lleva 7 años En el Club Blanco Creo que ha estado En algunos años No ha jugado los 7 en el Madrid Porque estuvo cedido al Español Creo Se le cedió Pero es un Que el Español lo hizo muy bien Por cierto Y Y es un jugador Pues de una categoría Superior Es la realidad Que por ese precio Repito Es una puta ganga Es un puto regalo Otra cosa es Repito Como he dicho antes Que en el Madrid Fuera o no decisivo Para que el Madrid Fuera un equipo campeón De la Champions O de la Liga Bueno Contribuyó Decisivo no fue Porque al final Contribuyen todos los que están en la plantilla Pero no fue decisivo Sería una contribución media No era Nacho No era Modric Pero vamos Que estaba en un punto Y es un jugador Que te salga de titular O de suplente Es un jugador peligroso Tiene gol Tiene chut Es un jugador Bueno Es internacional con España O sea Es un jugador Contrastado Es un jugador De buena categoría Algunos me diréis Bueno Pues igual es del estilo A Ferran Porque igual a alguno Le puede tentar decir Bueno Es ese estilo Es ese palo Bueno Creo que ha demostrado Bastante más que Ferran Lo que pasa es que es verdad Que es más mayor que Ferran El error Fue del Barça De dejarlo escapar Es lo mismo Si Ferran Se hubiese fichado Por 5 millones de euros Yo te diría Tíos paciencia Muy joven Que vaya entrando Por 5 kilos Oye Como la acaba rompiendo Tendremos un jugador Para 7 o 8 años Tal y cual Claro Nos costó 55 Es que claro La diferencia es brutal Por eso digo Que es una puta ganga Y no estoy comparando Ferran con Asensio Asensio es mucho mejor Que Ferran Cuidado Lo que digo Que podríamos encontrarnos Que por la edad de Ferran Y por lo que Como despuntó Bueno pues Ferran Podría haber sido El Asensio del momento Pasa que nuevamente Lo compramos caro Ahora el Barça Se fija en Asensio Porque viene con la carta De libertad El Madrid lo quiere Renovar Pero a la baja O sea Reduciendo en el contrato Porque también está intentando Ajustar su masa salarial Porque aquí todo Dios Está intentando Ajustar un poco Su masa salarial Y con jugadores Repito como Asensio Que en lugar de ser Imprescindible Es un buen jugador Más de equipo El Madrid dice Hombre yo El salario que te doy Ya no está justificado Porque tú eres ya más mayor Y tu rol es el que es Y entonces bueno Pues lo mismo Te voy a pagar Te puedo renovar Por tres años más O lo que sea Pero evidentemente Vas a cobrar menos De lo que vienes cobrando Porque no has demostrado Tampoco ser El gran jugador Que se intuía Que podías llegar a ser Has cumplido Has cumplido bien Pero no para cobrar Lo que estás cobrando ahora Punto El Madrid lo tiene claro En este sentido Tiene sus números Tiene sus datos Y lo tiene claro No vales lo que te estamos pagando Te quieres quedar Ningún problema Pero entonces te pagamos tanto Y Asensio en esta coyuntura Pues quizá Bajo las mismas Condicionantes económicos Quizá dice Hostia Pues si me van a pagar lo mismo Ya he ganado Champions Ya he ganado Ligas Ya he ganado esto Ya he ganado lo otro Siempre me ha hecho ilusión Jugar en el Barça Pues si me van a pagar lo mismo aquí Que allí Pues igual el cambio de aires Pues quién sabe Pues igual me mola Me voy al Barça Y inscribo mi nombre En letras de oro En el fútbol mundial Como que estuve en Barça Y en Madrid Jugué los clásicos De ambos lados Pues oye Pues puede ser una aliciente Puede haber jugadores Que tengan Que tengan estas ganas ¿No? De poder estar en los dos Y decir ¿Por qué voy a Por qué tengo que ser solo de uno Si a mí al final Pues me gusta más el otro? Que no lo sé Igual sale Asensio Y dice No yo siempre fui del Madrid No sé por qué yo tengo entendido Que Asensio era Era más seguidor del Barça Que del Madrid Pero me puedo equivocar Bueno En cualquier caso Yo lo ficharía para el Barça Hombre Si viene con la carta de libertad Sí Si viene con la carta de libertad Sí que es un jugador Que considero que podría Ser útil al Barça Evidentemente No le pagaría un sueldo De mega estrella Sería un jugador Medio O sea un jugador De la clase media Del vestuario Pero sí Hombre Evidentemente Jugadores como Asensio Con carta de libertad En el mercado No abundan Evidentemente No hay jugadores Porque luego el Barça Se pondrá tonto No Traigamos a Dani Olmo Y paguemos 60 Hombre Pues entre Dani Olmo Por 60 O Marco Iba a decir Marco Salón Otra vez Marco Asensio Por nada Pues me traigo a Marco Asensio Claro Es que al final Tenemos que poner la balanza También un poco las cosas En perspectiva Y en el tema proporcional También es verdad Que también os puedo decir fácilmente Que a mí me parece Que el tren Marco Alonso Marco Asensio La puta madre Bueno mira Sabéis una cosa Tomad por culo Que no venga el Barça Coño ¿Sabes por qué? Porque me voy a liar con los nombres Ya está Está Marcos Alonso Y ya no quiero a Marco Asensio Tío Ya está Solucionado Macho Mira que rápido lo resolvo yo ¿Sabes qué? Fichemos a otro Porque si me voy a liar con los nombres Entre Marco Asensio Marcos Alonso Se parecen tanto a los nombres Pero no No Ya está Ya me he cansado Estoy harto de Mucocos Y Miquiquis Y nombres raros Tío Y Floretas Y tío Antonio Juan Pedro Miguel Coño así Pedri Gabi Ya está Nombres fáciles Dos sílabas Tomad por culo Hombre Tanto nombre raro Ya que se parece tanto ¿Por qué no se llaman todos Marcos Alonso Y a tomar por saco? Hombre Que ya está bien Tíos Me he cabreado Tío Puto lunes del demonio No sé por qué estoy cabreado hoy Porque en realidad no No ha pasado nada Si ayer ganamos Pero estoy cabreado Hoy me he levantado un crespado Coño Mira que se me está quitando Ya el resfrío este de mierda Que llevo encima ¿De qué estoy hablando? Ya no sé ni lo que estoy diciendo Bueno En cualquier caso Que lo de Marco Ya voy a decir Marco Alonso Marco Asensio Lo tengo que leer de la pantalla Porque me lío tíos Me lío O sea Es que si se viene al Barça Me voy a Unos pollos El otro día estaba viendo La retransmisión del Barça Estos de Movistar Plus Que son Son Mira ya me río Yo ya me río Porque yo los veo transmitir Las faltas del Barça Las hablan como si fueran Asesinatos Asesinatos Aberrantes Las faltas del rival Son Bueno No ha querido hacerle daño Todo al revés siempre O sea La misma cosa Explicada de formas Totalmente distintas Pero ya El hecho de que se confundan Entre Kesie Ansu Fati Valde ¿Quién es el otro Con el que se confundían? Es que no sé Que está Rafinha y Dembélé Se arman O sea Les pones cuatro negros A estos de Movistar Plus Y se montan Valde Es Ansu Ansu Es Kesie Que dices Ya es sola por la zona Del campo En la que está No puede ser El que estás diciendo Es que es igual Si tú para ti Desde arriba No nos distingues Que tiene esto Porque no es solo El color de piel Es que la fisionomía física Incluso Unos llevan cositas blancas En los tobillos El otro se pone En las medias O sea Incluso Uno tiene las patas Más finas Uno lleva Rafinha Lleva los pantalones Súper anchos Y muy bajos El otro Claro Ya de salida Solo que te fijes un poco Hay más diferencias Que similitudes O sea O por lo menos Suficientes diferencias Para distinguirlos Esto no es como los chinos Que te vas a China Y te crees que te estás cruzando Con el mismo tío Veinte veces No No es lo mismo Esto es bastante más claro De distinguir Y no digáis Que esto es un comentario racista Porque no habéis estado en China Y no te pasa lo de Saludar a un tío Al día siguiente Vas a otra tienda Y decirle a Mary Jane ¿Este tío es el mismo de ayer? No, no Es otro Pero es su hermano gemelo Y luego ver otro Y decir ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Son todos iguales Entonces al final Claro Eso no es culpa mía Ellos se distinguirán Y dirás Esto es de racista No Yo a veces he visto Hermanos gemelos Y no los sé distinguir Hay uno en el gimnasio Hay dos chavales en el gimnasio Gemelos Me cuesta distinguirlos Entonces Uno se ha dejado bigote Uno se ha dejado bigote ¿Tú quién eres? El del bigote Vale Pero ¿Eres Juan o Antonio? Soy Antonio Vale Tío no te quites el bigote Por favor no te lo quites Porque es que Ya con el bigote Asunto resuelto Entonces dices No, no Me lo voy a dejar Porque me gusta y tal Y a mí es verdad Que luego voy por el pueblo Y nos confunden y tal Digo Hombre es que sois idénticos Lleváis el mismo peinado Compartid ropa Porque no me jodas Compartid ropa A mí no me jodas Porque el otro día Había tu hermano Con esa chaqueta O sea que también Podrías empezar a cambiar La ropita Un poquito Que uno fuera más de azules Y el otro más de rojos O de marrones ¿Sabes? Pero no vayáis los dos De azulón Es que claro Es que tenéis un estilo similar Encima mismas expresiones Saludáis igual Sois unos hijos de puta Directamente O sea Ya lo hacéis a cachondeo Esto ya para mí Es burla A todo Dios Y luego Ay que Claro No Somos distintos En el fondo Pues tío No hacéis ni un puto esfuerzo Para ser distintos Ni un puto esfuerzo Hacéis Ahora te has puesto bigote Ahora hay que aplaudirte Por dejarte bigote Tío Haberte puesto con bigote Desde los tres meses Cabrón Que tus padres Aún no saben Quién es quién Ni en el cole Ni las novias Por eso no tenéis novia Tío Porque las novias Ya están hasta la polla De no saber a quién Se están follando Bueno no sé qué estoy diciendo Ya Estad por culo Menudo lunes Tío Empezado mal en la semana Se nota ¿no? Bueno Marco Asensio A ver ¿De qué estaba hablando? Marco Asensio Listo Que lo quiere el Barça Que el Madrid Le quiere renovar ¿Lo ficharías? ¿No lo ficharías? No lo sé No lo sé Os lo dejo a vosotros Decididlo Ponedlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo Vecino de Spiderman Hasta tomar por culo Este vídeo ya No tiene puto sentido